Y seguimos nosotros hablando acerca del lanzamiento de la campaña Niñas Seguras por el Día Internacional de la Niña. Y ya estamos en compañía de Gustavo Benítez, gerente de programas de Plan Internacional Paraguay. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Buenos días, Karina. Muchísimas gracias. Un saludo para vos y a toda la audiencia de Protecno. Gustavo, contanos cómo se da justamente la iniciativa o la idea de lanzar en este día esta campaña que lleva realmente un tema muy emblemático, Niñas Seguras. Es así, Karina. Desde el año 2011, las Naciones Unidas resolvió por Asamblea General dedicar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña justamente para poder reivindicar y posicionar la situación y los derechos de las niñas a nivel mundial. Acá en Paraguay, desde Plan Internacional, desde el año 2016, estamos realizando cada 11 de octubre lo que le llamamos las tomas de poder, que son eventos en las instituciones públicas y o privadas, en donde las niñas, así como acá en tu programa, ellas van y simbólicamente asumen el cargo de máxima autoridad, como por ejemplo hoy Ministerio de la Mujer, Corte Suprema de Justicia, Ministra de Trabajo. Esto ya se ha vuelto una tradición, Gustavo. La gente ya espera el 11 para ver esa toma. Es así, Karina. Tanto fue así que el año pasado, por ejemplo, las niñas se quitaron fotos con todo el gabinete presidencial, ¿verdad? Y fue realmente muy emocionante. Y este año tenemos también los apoyos de intendencias, gobernaciones y también de ministerios y, como te digo, de la Corte Suprema de Justicia también. Lo bueno es que cada vez están ganando más espacios en cuanto a la promoción y la difusión de estos temas tan importantes para las niñas de nuestro país. Y, sobre todo, que sea a nivel nacional, ¿verdad? Es así, Karina. Y acá yo quiero agradecerte una vez más y resaltar el rol de los medios de prensa. Porque ustedes, bueno, el cuarto poder, dicen, ¿verdad? Tienen un poder de amplificar las voces de las niñas, justamente, ¿verdad? Entonces, gracias a tu programa y a otros, todo este holding de medios nos dio mucho apoyo. Y, realmente, ayer casi el hashtag Niña Segura, que es el lema de la campaña hoy, estuvo por todos lados. Entonces, bueno, realmente también ustedes nos colaboran, colaboran y amplifican las voces de las niñas, que es un reclamo de ellas también, ¿verdad? Que se escuchen nuestras voces. Así que a través de ustedes vamos logrando también eso. Y en este mundo tan conectado, Gustavo, como ya conversaba con Evelyn y con Esther, que es importante darle voz a las niñas a través, justamente, de lo que es actual, de la tecnología. Redes sociales, plataformas digitales, programas en medios de comunicación, ya sea radio, televisión, ¿verdad? Entonces, es como que llega más el mensaje. Así mismo, Karina, y justo vos, esto que mencionas de las redes sociales es muy importante, la ciberseguridad, porque de venida escuchaba que el operativo Ciberluz ahora mismo está haciendo allanamientos en Pilar, en Ciudad del Este, sobre incautación de material pornográfico infantil. Entonces, hace poco veía una conferencia que decía una mamá, yo antes, mientras que mi hija no llegaba a casa, mi corazón estaba así. Ahora, una vez que llega, también estoy así, porque decía también el coach que estaba ahí. Y ya le preguntó, ahora ya no es en dónde está, porque puede estar en la pieza al lado, con quiénes están en las redes sociales. Está en el mundo virtual. Y esa ciberseguridad es muy importante porque hay manipuladores especialistas en obtener material de niñas, de niños, comercializar con eso. Y hay una revictimización en el mundo virtual que no se acaba nunca, porque ese material se sigue consumiendo por muchísimo tiempo. Entonces, te agradezco muchísimo que mencione el tema de, como que toda herramienta es muy útil y necesaria en las redes sociales, puede mover la megacadena, por ejemplo, también. Pero también tiene unos riesgos para las niñas y los niños en cuanto a ese riesgo de producción y consumo de material pornográfico infantil. Y me imagino también, Gustavo, que existe un cambio también en el tema de los derechos, exigir los derechos de las niñas y los niños en nuestro país. Y entra mucho el rol de la tecnología dentro de esos derechos también, como mencionabas, exigir la ciberseguridad. Exacto, exacto. Justamente el lema de hoy, de este año de la campaña es niñas seguras, en todos los ámbitos. El objetivo de la campaña es proteger a las niñas contra todo tipo de violencia y el ciberbullying y la seguridad en internet. Esto que nos afecta a todos y todas, pero de repente nosotros y nosotras... Las niñas son más vulnerables. Los niños y las niñas son más vulnerables porque no tienen, justamente, aún los elementos necesarios para poder diferenciar una situación de amistad con una situación de acoso e incluso de abuso sexual. Por eso es tan importante la educación y la educación digital también, ¿verdad? ¿A dónde quieren llegar con esta campaña que se lanza hoy, Gustavo? ¿Qué es lo que van a empezar a hacer? ¿Cuáles son los programas y los proyectos que están implementando y que van a implementar ya en lo que resta de este año y el próximo? Sí, tenemos una estrategia país que dura cuatro años y esa estrategia país tiene justamente dos objetivos, Karina. Y apuntamos a, dentro de los siguientes cuatro años, un primer objetivo es prevenir. Prevenir la violencia hacia niños, niñas, adolescentes. Y lo segundo es concretamente prevenir el embarazo de niñas y adolescentes porque te tiro un dato. En el 2023 tuvimos más de 12 mil niñas, niñas y adolescentes que dieron a luz en Paraguay y de esas 12 mil, casi 500, Karina, eran niñas de 10 a 14 años que dieron a luz. Más de un nacimiento por día y cuando hablamos de niñas de 10 a 14 años que dieron a luz, eso necesariamente es también un abuso sexual porque no se puede hablar de consentimiento. Entonces, a eso queremos llegar, Karina. De aquí a cuatro años tenemos confianza en que nuestro trabajo tenga un impacto. Trabajamos muy de cerca con el gobierno también justamente para eso porque es un ecosistema, ¿verdad? Trabajamos gobierno, padres, madres, familias, niños, niñas, adolescentes, incluso también con empresas privadas para crear un ecosistema de mayor protección. Sí, es un trabajo entre todos. Todos somos responsables. Todos somos responsables, como dice la campaña del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que con otras organizaciones también colaboramos. Y ahí sí me permitís, Karina, solamente tres, tal vez, ideas, fuerzas para prevenir justamente. Porque una vez que sucede, claro que también la justicia es pedagógica, pero sí prevenimos mejor, ¿verdad? Y para prevenir, tres cositas. Creer, observar y denunciar. Creerle al niño o a la niña cuando dice que está siendo víctima de abuso sexual. Segundo, observar marcas en el cuerpo, aislamiento, depresión excesiva, no me quiero ir a la escuela mamá, no me año, no me quiero ir con mi tío. Sí, sí. Y lo otro, denunciar. Denunciar y después, claro que también hay que seguir fortaleciendo todo el sistema, por lo que vos decías, a veces hay miedo para denunciar. Pero la denuncia es un elemento de justicia y también tiene un elemento pedagógico, ¿verdad? Sí, levantar esa voz. Levantar esa voz. Es muy importante no quedarse callado. Y ustedes están trabajando muy de cerca también con las comunidades a nivel país para justamente impulsar estos objetivos, ¿verdad? Sí, esta estrategia país, estos dos objetivos se implementan en cuatro departamentos. Estamos en Guairá, Paraguay, Caguazú y San Pedro y en esos cuatro departamentos estamos en 17 distritos y en esos distritos otra vez llegamos a 330 barrios o comunidades, ¿verdad? Y tenemos casi 20 mil niños y niñas asociadas a Plan, que justamente mediante esos niños y niñas, con el apoyo que recibimos del extranjero, porque ahora también está como que muy en polémica el financiamiento que se recibe o no del gobierno, ¿verdad? Plan no recibe financiamiento del gobierno. Es que apostamos al desarrollo justamente de la comunidad, primeramente del barrio, de mi distrito, de mi departamento y ojalá del país, ¿verdad? Entonces es un granito de arena que suma mucho el trabajo de Plan y de todas las organizaciones, la sociedad civil, del gobierno y por supuesto los medios de prensa, ni qué decir también, ¿verdad? Es un trabajo de hormiga que están haciendo desde hace varios años, pero ¿se ven los frutos, Gustavo? Se ven, Karina, hace 30 años estamos en Paraguay y justamente uno de los frutos, le decía a otro colega tuyo recién, en el último censo se vio que la tasa de natalidad por mujer, en el último, descendió a 2,2 de lo que era antes a 5 o 6. Entonces ahí se ven esos cambios que las mujeres ya ahora deciden cada cuánto quieren tener, si quieren o no tener y cuántos tener o cuántos hijos no tener, ¿verdad? Entonces hay avances, hace poco salió un dato de que las altas gerencias en Paraguay están siendo lideradas por mujeres también mucho, eso es positivo, la toma de poder, o sea, hay avances, pero hay muchos desafíos también para seguir construyendo y seguir avanzando. Hay mucho por hacer aún. Hay mucho por hacer. Por los derechos de nuestras niñas. Ah, es así. Gustavo, yo te agradezco mucho el tiempo y el hecho de que hayas venido a brindarnos estos datos tan terribles, pero interesantes, y sobre todo que nos comprometen aún más para seguir luchando por los derechos de las niñas y de los niños en nuestro país. Así que agradezco muchísimo el tiempo y les deseo el mayor de los éxitos en esta campaña y en este trabajo que inicia a partir de este día. Exacto, Niñas Seguras. Muchísimas gracias, Karina, a vos y a toda tu audiencia.